Bueno, si usted tiene jóvenes en casa, es importante que sepa que diversión y moderación siempre deben ir de la mano. Las personas de 18 años con aliento alcohólico son las más vulnerables a contraer accidentes vehiculares. Según el INEGE, representan el 4.6% de los accidentes que se reportaron seguidos de los jóvenes con 23 y 22 años de edad. En cuanto al consumo responsable, lo adecuado, obviamente, es no ofrecer bebidas con alcohol a menores de edad, ni a mujeres embarazadas, no tomar si vas a manejar y obviamente respetar a quienes deciden abstenerse. Vamos a ver de qué se trata. Estaba Paco Malacopa hasta el gorro. En eso llega uno de sus amigos y le dice, pobre de mi mujer, todas las noches se la pasa de vale más. ¿Por qué, compadre? ¿Pues qué toma mucho? No, compadre, se la pasa buscándome. Total, que la mujer se cansa de buscarlo. Y cuando Paco Malacopa llegó a su casa, ya no encuentra a su familia. Es en serio, si abusas del alcohol, te vas a arrepentir.